Y lo he vuelto a hacer, a hablar sobre Skippy the Toilet, pero como no hacerlo, es una serie que ya de por si ha marcado a toda una generación, y esto claro no es para menos, su popularidad ha llegado a un punto muy alto, en el que no solo su público ha sido de niños, sino de adultos y jóvenes, es muy curioso ver como su crecimiento ha sido tan repentino, siendo creado hace menos de un año, Skippy the Toilet tiene una esencia bastante rara y estremecedora para muchas personas, algunos no entienden por qué es tan popular, otros incluso, les disgusta o aterra la existencia de esta, y bueno, muchas personas tendrán perspectivas sobre Skippy the Toilet, pero es innegable que esta creación hecha por el aclamado y controversial la Fug Boom ha tenido un impacto tendencioso en las redes sociales, siendo un fenómeno que se ha expandido por el mundo, te haré una pregunta, y quiero aunque en tu mente te cuestiones, si en tu infancia, recuerdas algo que se haya vuelto tendencia, ya sea una animación, algún videojuego o una historia, recuerdas algo que se ha parecido Skippy the Toilet, claro que en animación no, pero hablando del tema tendencia y popularidad, pues si, aunque no lo creas, Skippy the Toilet no es lo primero que se ha vuelto popular en Youtube, ha pasado con animaciones, como es el caso de las animaciones de plastilina, creepypastas y personajes como Slenderman o Jeff the Killer, y obvio que también videojuegos como bien podría ser Minecraft o Five Nights at Freddy's, que por cierto, este último mucha gente lo ha comparado con Skippy The Toilet, y si quieres saber más sobre eso, puedes darle un vistazo a un video que subí sobre el tema, te lo dejo en la etiqueta de arriba, en fin, a lo que quiero llegar, es que Skippy The Toilet, no ha sido una tendencia única, que bueno, todas las tendencias son únicas en varios aspectos, pero si hablamos desde el punto de vista estadístico, tanto Skippy The Toilet, como todo lo anterior mencionado como los creepypastas, videojuegos o historias, comparten ciertas similitudes, generaron tendencia en su momento más alto, se hablaba de ello en todos lados, y generaban tendencia en quienes consumían el contenido, esto es precisamente de lo que hablaremos en este video, porque si bien Skippy The Toilet puede ser sinónimo de alegría e interés, para otra gente puede ser sinónimo de preocupación, terror e incluso perturbación, y no es por lo que tú crees, ya que si bien su estilo de animación puede parecerte inquietante, no es lo que convierte Skippy The Toilet en algo preocupante, sino el cómo influye en su público, no es ningún misterio, que el público en el que mayormente se ven influenciado Skippy The Toilet, es en los niños, todos sabemos que a esta edad, se es muy influenciable, por cualquier razón, cosa que un niño vea, es casi seguro que lo va a tratar de imitar, pues bien, Skippy The Toilet ha sido acusado por esto mismo, madres reportan que Skippy The Toilet ha traumatizado a sus hijos, ya sea que han actuado como las cabezas de los inodoros, haciendo gestos más que preocupantes, infantes que se visten y bailan como estos personajes, niños que cantan la música de la serie, o simplemente que están viendo constantemente Skippy The Toilet, y tú me podrías decir que es totalmente normal, que son niños, y que por naturaleza, quieren más y más de eso, pero dime, si tu hijo de repente, hiciera esto, que pensarías, o que se te vendría a la cabeza, ¿te gustaría que hiciera esto? No lo creo sinceramente, y no son casos aislados, ya que en las redes sociales, en donde se publican estos videos, hay decenas y decenas de madres preocupadas por la misma situación, es alarmante en cierto modo, sobre todo como ya mencioné, a los tutores de estos niños, lo que se pone en tela de juicio es que, los padres, son los responsables de estas actitudes tan extrañas, ya que dejan que sus hijos, vean este tipo de series que honestamente, no son para su edad, ya que aparte de las groserías, que tienen presencia en algunos episodios, también los movimientos de las cabezas, y actitudes de los personajes, hacen que Skippy The Toilet, no sea una buena opción, para el entretenimiento de ellos, así que dime, ¿tú qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios, dale like, suscríbete, y nos veremos, en el siguiente nivel.